¡Suscríbete al canal! Gracias por todo su apoyo y comencemos Bueno, para la primera idea empecé a utilizar las pinturas acrílicas y solo empecé a hacer varias manchas La verdad es que a mi me gusta mucho como queda la textura y utilicé varios colores que combinaran Este fue el resultado Es muy sencillo y el logrado le da un toque Ahora vamos a utilizar acuarelas y una washi tape Ahí se me acabó mi washi tape Es doloroso cuando pasa eso Bueno, entonces seguí haciendo varias líneas con las washi tapes De ahí empecé a poner la acuarela con colores azules, morados Y siento que se ve muy 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 padre Más o menos así iba quedando Y definitivamente al lado les puse otra idea que hice Porque con las acuarelas puedo hacer mucho Y lo único que hice fue contornear todas las figuras y ponerle estrellitas Del otro lado solo hice como que círculos y estrellitas también En este día empecé a utilizar varias figuras de diferentes formas No tenía una específica y con un estilógrafo empecé a agregarle como que varios detalles Como hacer los círculos por fuera o incluso hacer algunas plantitas Unas florecitas y algunas estrellitas Es cosa de darle bastantes texturas y siento que se ve padre Este fue el resultado y la verdad está muy cool Incluso puede servir para una planeación del bullet journal Ahora empecé a hacer algo muy sencillo con plumones Y empecé a hacer puras onditas con una gama de color Y más o menos les puse una parte del proceso Y este fue el resultado No fue de mis favoritas pero no estuvo tan mal Para esta otra idea como están viendo es como que de vaquita Pero la diferencia es que no van a ser manchas grandes sino manchas chiquitas Porque si le da como esa pequeña diferencia Incluso puedes hacerla de varios colores y queda padre Ahora utilizaremos café Pero no va a ser como la otra vez Empezaremos a ponerle café con agua encima de la hoja Y vamos a esperar a que se seque Ya que se secó vamos a hacer como pentagramas Estos son donde van como que las notas musicales Y justamente le vamos a hacer como notitas Y siento que está súper padre Ahora agarraremos otro pedacito de periódico Y esa es otra idea Súper sencillo y solo ponerle como colores cafecitos Y este fue el resultado La verdad es que se ve muy creíble lo del periódico Me encantaron También era para recordarles que pueden hacer también este tipo de picnic Y incluso pueden usar telas para texturas En esta idea vamos a usar muchas hojas de colores y una perforadora Lo que vamos a hacer es hacer tipo confeti Si no quieres hacerlo lo puedes comprar Yo no tenía Entonces empecé a hacer puros circulitos, circulitos, circulitos Hasta más no poder Si cansa pero queríamos ese estilo de confeti Ahora en una hoja blanca Le vamos a poner pegamento en blanco Y también le vas a poner encima todo el confeti Para que se haga como que esa textura Y queda súper padre Pueden quedar espacios vacíos Pero siento que también le da el toque Y solo lo que hice fue encima ponerle también ristro el blanco Para que no se caigan Aquí lo recorto y pueden ver más o menos Cómo se veía un pedazo Está increíble En esta otra idea necesitas dos cuadritos Del tamaño que tú quieras Pero tienen que estar iguales Y vamos a recortarlo en tiritas No necesitas alguna medida Pero lo interesante es que se van a entrelazar Van a ser tipo picnic Pero todo va a ir entrelazado Una ramita arriba, una abajo, arriba y abajo Y se va a ver súper padre Más o menos así está en cámara lenta Como lo hago Para que más o menos lo entiendan Al final solo cortas los sobrantes Y aseguras con un poquito de pegamento También otra idea es utilizar texturas ya impresas Todo se lo dejo abajo en la descripción Y más o menos son estas De florecitas Tipo una tela Estrellitas Plantitas También está otra de plantitas rojas Y un buen de cosas que pueden encontrar en Pinterest La siguiente idea es hacer como caligrafía en papel Y hacerlo como en cursiva Y solo escribí love you varias veces Ahora viene parte de los memopads Lo que hice yo fue imprimir las plantillas Que se los dejo abajo en la descripción Y son de Pinterest O sea no son mías Y lo que hice fue recortarlas Y literalmente hacer como el tipo post-it Me recomendaron que le pusiera un papel Para que no se marque los ganchitos Y se los recomiendo a ustedes Aunque lamentablemente no lo pude hacer En el video No sé No se me acordó Pero sí pónganlo un papelito Para que se proteja En la última yo se le escribí notes En cada una Con letrín chiquito Y también le puedes escribir Lo que tú quieras Tienes que asegurarte De que seque bien Y más o menos así fue el resultado Lo padre de los memopads Es que hay muchos diseños Y son súper cute Ahora quise hacer como otra idea Con los memopads Y va a ser como un tipo planeador Que en una cartulina Yo utilicé una hoja Porque no tenía cartulina Este Vamos a pegar todos los post-its O los memopads Como les quieran decir Y le vamos a dar como ese estilo Para poder colgar Y ahí anotar nuestros pendientes Diciendo que se ve padre Cuando acabes Solo lo arrancas Y listo Para los que no pueden imprimir O también les gustaría Hacer sus a manos Vamos a hacer unos memopads caseros Entonces vamos a recortar Cuadritos de 8x8 cm De colores Y en una hoja blanca Vamos a recortar Cuadritos de 7x7 cm Esto va a servir Para que tenga un marquito Y se vea mucho mejor Luego vamos a pegar todo Como se muestra en el video Y recuerden pegar La parte que está con el lápiz Por dentro Para que no se vea feo Ahora solo queda decorarlo A nuestro gusto Con plumones O lo que sea Yo le escribí notes O le pueden escribir memopads O hacer un dibujito Y le hice como Un contornito Para que fuera como Así A mano alzada Y siento que se ve padre Luego hice la misma técnica De los post-its Lo guardé con un clip Este fue el resultado La verdad Si me gustó Además que combiné Varias hojas de colores En un mismo memopad La siguiente idea Va a ser Recortar De 7x7 cuadritos Para hacer Otros memopads Sin duda Tú puedes personalizarlos Con la creatividad Y te van a salir Mil veces mejor que yo Lo que le escribí Fue memo Con letra en chiquito Y en la esquina Le puse Como un dibujito De un huevito Se me hizo muy cute Y líneas De punteadas A los alrededores Más o menos Así quedó Mi diseño Y ya luego Vamos a utilizar La misma técnica De ponerle los clips Y ponerle resistol blanco Ya se secó Y este fue el resultado Son súper lindos En esta otra idea Van a ser como tipo Post-it O separadores No sé cómo lo quieran ver Y vamos a recortar Una tirita De 5 cm Por 2 cm Y vamos a hacer Varios Para hacer mini De esos post-its Luego vamos a hacerle De forma ovalada Una de las puntas Y lo vamos a pegar Con resistol blanco Y asegurar Todos Así con todos Los colores Que tú quieras De preferencia Monocromáticos Para que se vean Súper padres Y con un pedacito De cartón Lo que yo hice Fue cortarlo De esta forma Y forrarlo Para que no se viera Luego vamos a pegar Los mini post-its Que ya hayamos hecho Ustedes pueden usar Cualquier color De diferentes formas Y la verdad es Que quedan súper padres Ahora sí Ahora sí Esta idea Me emociona bastante Lo que vas a hacer Es conseguir Estas plantillas Como de circulitos Yo la conseguí Esta en Office Depot Pero es la que tú quieras Y lo vas como A colorear Cada circulito Con la gama Que tú prefieras O con los colores Que tú quisieras En Office Depot Me costaron como 20 pesos Y traen como 100 de esas cositas Y están increíbles Luego le quité Como esta parte Para eliminar Todo lo que sobrara E hice 5 En total Ahora los empecé A pegar Para formar Como una tira Así súper larga Y poder enrollarla Tipo una washi tape Y me inspiré Esto en los rollitos Que venden De stickers De circulitos Y la verdad es Que nunca he tenido Y se me hace Una idea súper genial Súper casera Y muy económica Ya que hayas acabado Lo puedes asegurar Con un clip Para no pegarlo Y que no se Lastime Los stickers Que están debajo Quedé enamorada De esta idea Y puedes hacer Las gamas Y las combinaciones Que tú quieras Y siento que está Muy padre También como las plantillas Ya son stickers Va a ser muchísimo más fácil Pegar los circulitos Aquí ya ven Que hice incluso Uno de color verde Para esta otra idea Me inspiré totalmente En estas cajitas Son como Medio transparentes Y traen como Variadas imágenes Y la verdad es Que se me acaban Muy 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 rápido Entonces empecé A hacer estas plantillas Recuerden abajo En la descripción Les dejo todo Y vamos a hacer Cuatro de las cajitas Entonces Lo único que empecé A hacer Fue agarrar Y extender Las plantillas Para encima Ponerle aceite Menen He leído O he visto Que puedes utilizar Cualquier otro aceite Pero a mí me funcionó Este que es Como aceite Menen O de bebé Lo que les recomiendo Es ponerle Bastante Para que dé Bien ese efecto Lo pueden imprimir Las imágenes En hojas de stickers También hay en Office Depot O si no En hojas normales Y ya lo pean De que con resistol Normal Ya que se sequen Los recortan Y si les queda Un poco grasoso Por ponerle Tanto aceite Les recomiendo Que con una camiseta Como con una toalla Se la pasen encima Para que lo absorben bien Ya lo recortan Todas las imágenes Y la verdad es que me gustó Las temáticas Que utilicé Porque son como que Color verde De plantitas El otro es como Color morado Y también Imprimí Algunos de los stickers Que no son De tipo cuadritos Y también tienen ese efecto Y están súper padres Más o menos así Pueden ver Ahora esta va a ser Nuestra portada De esta cajita Y también están Estas plantillas Ahora vamos a hacer La cajita Y va a tener Una medida De 13 por 13 centímetros Y va a tener Un margen De un centímetro Para que sean Los pliegues De nuestra parte De arriba De la cajita Recuerden que les recomiendo Utilizar opalina Cartulina O incluso cartón Yo utilicé Una opalina Y ya que hice Ese margen Y esos dobleces Empecé a hacer Todos los pliegues Y unos pequeños cortes De verdad Espero que me esté dando A entender Pero esos pliegues Se van a pegar De esquina con esquina Para que pueda hacer La tapa Ahora la parte De la base Tiene que ser 5 décimas Más pequeño O sea que tiene que ser De 12.5 Por 12.5 centímetros Y obviamente El plieguecito De un centímetro De margen Y más o menos Así queda la caja Lo único que hice Fue pegarle Encima de la parte De arriba Nuestra portadita Y adentro Voy a poner Todos los stickers La verdad es que Me encantó Ya utilicé estos stickers Para mi planeación Del bullet journal Y estoy enamorada Quiero hacer mil más Comenten si quieren Que le traiga más colores Y hice lo mismo Procedimiento Con todas las cajitas Este es tipo morada Y la verdad es que Me gustó bastante La idea del aceite Si se ve Súper padre Y se ve que no Es como que impreso Totalmente Sino que es Otro tipo de papel Y empecé a guardar Todas las cajitas Ahora también Con las otras De mariposas Ahí solo quise hacer Como stickers No sé Se me hizo muy buena idea Son súper lindas E incluso En estas cajitas Pueden guardar Stickers Que ustedes hagan O que ustedes impriman Aparte O sea es una idea Como para organizar Stickers por colores Incluso También hice el color azul Que más o menos Son estos estilos Este es como más pastel Y la verdad es que Enamorada totalmente Ahora vamos a hacer Stickers Pero tipo Hechos a mano Nosotros vamos a hacer Los dibujitos Si eres bueno dibujando Te van a quedar increíbles Yo hice como banners O como Flechitas O formas sencillas Que la verdad es que Se me hicieron muy lindas Y tiernas Como ven Hice unos huevitos También Caritas felices Y los empecé A colorear Con mis plumones Luego lo que tienen Que hacer es Recortarlos Y lo pueden poner Encima de un papel contact Para que se haga Tipo sticker O si no Incluso dibujarlos Sobre esos papeles De stickers Que venden Más o menos Este fue el resultado La verdad es que A mi me encantaron Se me hicieron muy chistosos Y ya Todo depende De tu como los hagas Como los diseñas Ahora toca la parte De las washi tapes Literal es el mismo proceso Que el anterior video Pero lo interesante Es utilizar diferentes texturas Intentar diferentes tamaños Hacer más gruesas Más delgadas Utilizar hojas de colores Entre otras Entonces con las texturas Que hicimos Yo empecé a recortarlas La verdad es que Utilicé bastantes Incluso ya me acabé De las que yo hice En el anterior video De papelería Y recuerda que Si no puedes imprimirlos Que no te limites Empieza a hacer Tú tus propias texturas Puedes utilizar plumones Puedes utilizar Inspiración Incluso de algo que veas Y tú intentaras hacerlo Y lo que hice Fue que con estas chiquitas Empecé a sacar Las tiritas Pero las puse Dentro de una misma washi tape O sea cuando se me acabe Las que son como tipo Vaquita O cuando son esas manchitas Luego tendré Las que tienen el texto Siento que estaría Súper padre Porque tendrías Varios diseños Y puedes hacer De diferentes formas Entonces cuando te acabes Una va a estar otra Y luego estará otra Y podrás hacer Cuantas capas desees Recuerden que solo es Cortar tiritas Yo las hice De 2 centímetros de grosor Recuerden que pueden hacer De 1 centímetro De 3 centímetros De 5 Como prefieran Y ya que tenga Toda mi tira larguísima La empecé a enrollar En algún rollo de papel O de servituallas O de lo que tengas O de lo que te ingenies Incluso puedes utilizar De las washi tapes Que ya se te acabaron Utilizar como las mismas La siguiente idea También es de washi tape Pero se me ocurrió Hacerlo tipo De los días de la semana Lunes, martes, miércoles Sábado, domingo Puedes hacer con el diseño Que tú prefieras Incluso te vas a facilitar Los días de la semana En tu bullet journal O cuando quieras Decorar alguna cosa Entonces ya hice Mi tirita Con todos los días De la semana Y solo lo enrosqué Bueno y eso ha sido Todo por el video De hoy Espero les haya gustado Muchísimas gracias De verdad Otra vez por todo el apoyo Recuerden suscribirse Darle like Espero en serio Les sirvan estas ideas Y los quiero mucho Adiós